Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sabéis que ayer no hubo vídeo, porque bueno, ayer tampoco es que hubiera muchas cositas que contar y va a ser un vídeo de Noticias Valorant, pero es que tampoco hay tantas noticias así relevantes lo único, pues os lo cuento así rápido, es que tanto Divas Buu como Molsey, los jugadores de Badafón Giants han quedado bencheados en el equipo y parece que están buscando nuevos integrantes para el equipo de Giants así que sí, empezamos así ya con una noticia, ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿qué queréis? pero este vídeo no va a ser de Noticias Valorant, sino que vamos a hacer unas predicciones bastante guapas y es una nueva serie que quiero abrir en el canal, vamos a ver cuando haya main events, pues vamos a hacer nuestras predicciones y al final haremos un recuento de todo lo que hemos acertado para empezar tenemos piquen de 4 regiones, tenemos la región de Europa, la región de CIS, la región de Turquía y la región de Norteamérica supongo que esto se irá implementando a medida que avancen las competiciones, pero como ya sabéis tenemos esos 4 main events y en la página favorita de todo el mundo que le encanta el Valorant, que le encanta el competitivo, vlr.gg hay la opción de hacer estos piquen, de hacer estas predicciones, así que vamos a ir con ello vamos a hacer la predicción de CIS, de Turquía, de Europa y de Norteamérica así que, sin más dilación, vamos con el vídeo pues vamos a empezar con la región de Turquía, ya veis aquí que tenemos este cuadro, este main event el cual comienza ahora mismo, estoy grabando este vídeo a las 2 menos cuarto de la tarde y comienza a las 3 de la misma tarde, así que cuando estéis viendo este vídeo ya se habrán jugado esos dos primeros partidos ese Oxygen Esports contra Fireflux Esports y ese Zero Zone contra Supermassive además tendremos a las, creo que, bueno, en cuanto acaben esos dos partidos empezará ese Viviel contra Otherside y ese Footballish contra Team Aurora así que vamos a hacer nuestras predicciones, vamos a hacer lo que yo creo que va a ocurrir en estos challengers de Turquía y vamos a empezar con el partido entre Oxygen Esports y Fireflux Esports el equipo de Fireflux, que es una nueva organización, que se han metido dentro de los Esports de Turquía pero yo creo que Oxygen Esports sigue un buen camino, ya sabéis que llegó a esos challengers de EMEA contra todo pronóstico, eliminando a BBL, así que, bueno, yo creo que Oxygen Esports va a ser el primer clasificado para las semifinales y le va a acompañar el super equipo turco, que se quedó simplemente en Super, en Super Massive Place pero bueno, con Rus, Paura y compañía, creo que van a ser capaces de ganar el equipo de Zero Zone está bien, es el antiguo... no, Anatolia era los Galácticos, bueno, da igual Zero Zone, que va a quedar eliminado, yo creo que va a ganar Super Massive Esports por la parte de abajo tenemos un Viviel contra Otherside, yo creo que va a ser el mejor partido de todos pero vamos a poner a ganar a Viviel, ya sabéis que aunque se haya ido Rus, creo que el equipo de Viviel tiene un equipo bastante fuerte y se va a enfrentar contra Footballist, un partidazo espectacular, este que vamos a tener por aquí pero antes nos vamos a ir a la lower round, donde yo creo que el equipo de Zero Zone se va a imponer al equipo de Fireflux Esports creo que Zero Zone tiene un equipo bastante mejor que Fireflux y lo poco que he podido ver de resultados y demás creo que Zero Zone puede conseguir ganar por la parte de abajo, Team Aurora, que es un equipo que viene de la previa, es un equipo que no tiene organización es un equipo que ha rendido, se ha metido en estos cuartos de final pero sinceramente creo que Otherside ha hecho un mejor papel durante la temporada y creo que va a conseguir batir al equipo de Team Aurora nos vamos a las semifinales, donde yo creo que el equipo de los Super se van a ir se van a ir para casita y creo que Oxygen Esports va a ser el equipo que va a llegar a la final así que Oxygen Esports contra Footballist creo que Footballist tiene todavía una mejor composición ya sabéis que Footballist le ganó Viviel en la gran final le ganó Viviel para ir a los Challengers para los Masters, perdón, bueno, para esos Challengers de EMEA y creo que Footballist va a ser el equipo que va a llegar a la final por este lado del cuadro sin embargo, estos dos equipos que han quedado eliminados creo que se van a enfrentar en una lower round creo que tanto Viviel como Supermassive van a conseguir llegar a esta lower round sin duda tengo muchas dudas en este... sin duda tengo muchas dudas, vale Jota tengo bastantes dudas sobre este partido este es Supermassive contra Otherside pongo Supermassive por el favoritismo pero es que el equipo de Otherside le veo bastante bueno en la región de Turquía así que bueno, yo este partido lo pongo como duda, vale pongo a Supermassive por nombre porque Otherside le puede pelear el partido sin ninguna duda así que veremos a ver en esta lower round sin duda creo que se lo va a llevar Viviel perdón y por aquí Footballist va a ser el encargado de llegar a la gran final en esta lower final tanto Oxygen como Viviel son auténticos equipazos pero creo que esa final se la va a llevar Viviel y que Footballist se va a conseguir imponer al equipo de Viviel ya sabéis que los dos equipos que lleguen a esa gran final se clasifican directamente para los challengers de... de... bueno, para los play-offs de EMEA así que... nada o solamente al ganador ostras, esto no me acuerdo creo que solamente al ganador en fin, ahora lo miro y os lo digo cuando vayamos al cuadro de CIS pero bueno, esto es lo que yo creo que va a ocurrir sinceramente he puesto a ganar a todos los favoritos creo que no va a haber ninguna sorpresa quizás en Europa puede haber dudas a más sorpresas debido a que hay equipos más tops pero creo que... que este va a ser... esto va a ser lo que va a ocurrir en Turquía Oxygen por la parte de arriba creo que va a llegar a la per-final pero no luego el final se va a caer y los dos equipos que llevan ahí en el trono desde que empezaron estos challengers tanto Footballist como Viviel así que esta es mi predicción y por supuesto os dejaré en la descripción lo que... o sea, este cuadro para que lo hagáis y me lo ponéis por Twitter y efectivamente como os comenté son los dos primeros clasificados, ¿vale? los dos equipos que lleguen a la gran final serán los equipos que se clasifiquen para los challengers de EMEA y aquí tenemos la región de Cish una región muy, muy, muy complicada muy chunga así que bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos para empezar ya tenemos uno de los mejores partidos que vais a ver One Breath Gaming contra No Pressure No Pressure que es un equipo que se ha ido haciendo poco a poco y ahora va a ser el próximo Na'Vi Natus Vincer que va a ser la organización que se ha unido a Valorant y este es el equipo que va a poner que no es organización pero es Na'Vi, ¿vale? es Na'Vi 100% así que yo creo que No Pressure va a conseguir batir a One Breath Gaming creo que viene en una dinámica muy, pero que muy buena no han perdido ningún partido desde su inicio así que vamos a poner a No Pressure ahí arriba, ¿vale? me la juego, sí pero creo que va a ser el equipo de Na'Vi y va a ser bastante fuerte o sea, creo no va a ser el equipo de Na'Vi y va a ser un equipo bastante fuerte en la parte de abajo no hay ninguna duda creo que Force se va a imponer al equipo de AIMATAC no tengo ninguna duda acerca de eso y este partido cuidadito con este partido entre Gambit y Team Singularity cuidadito con este partido partido trampa para Gambit yo les voy a dar como ganadores pero cuidadito con este partido y en la parte de abajo GMT creo que va a imponerse al equipo de Axor que bueno, tiene un equipito ahí los hemos visto por las Racing Series y demás pero creo que se va a imponer el equipo de GMT en el lower bracket One Breath Gaming creo que se va a imponer el equipo ucraniano de AIMATAC creo que One Breath Gaming tiene el mejor equipo y por la parte de abajo Singularity sin ninguna duda va a ganar a Axor o sea, no tengo ninguna duda si este partido se produce no tengo ninguna duda eso sí si pasa Axor y GMT cae abajo ese partido ya no lo pronostico en la parte de arriba creo que Force va a seguir estando fuerte pero voy a seguir apostando por No Pressure voy a seguir apostando por No Pressure gente creo que es un equipo que puede dar mucha guerra con Cloud con los demás integrantes del equipo de el antiguo equipo ucraniano creo que pueden dar mucha guerra y les voy a poner como favoritos ante Force porque Force es cierto que no han terminado ahí de de maquinar pero bueno yo les voy a poner como favoritos a No Pressure ¿vale? y en la parte de abajo voy a poner a Gambit creo que aquí no hay ninguna duda creo que Gambit va va a ganar a GMT en esta parte de abajo creo que One Breath Gaming volverá a ganar a GMT y en aquí sí que vamos a poner a Force creo que Force va a llegar a esta final en la parte de abajo vamos a poner que gana Force y aquí voy a poner que gana Gambit y aquí yo es que en esta lower final no sabría que deciros o sea en la semifinal en la semifinal que ya me sale en la bilingüe puede ganar No Pressure porque bueno pues eso No Pressure no tiene presión están ahí de chill pero una lower final les van a ir los nervios no no lo sé chicos no lo sé me la voy a jugar y creo que en una final sí que Force va a apoderle la experiencia apoderle eso existe que va a ganar la experiencia y creo que Force va a ganar aunque Gambit va a ser el elegido en la semifinal voy a poner que gana No Pressure porque van a jugar al 100% pero en una final creo que la experiencia de Force va a hacer que gane el equipo de Force y se bata en duelo contra Gambit que yo creo que va a ganar el equipo de Gambit es por esta región de CIS así que yo lo dejo así es una región muy complicada de pronosticar pero bueno ahí está quiero que me digáis vosotros la vuestra como siempre os lo dejo en la descripción en el de Europa ya sabéis que son 4 los equipos que van a clasificarse a los challengers 2 de CIS 2 de Turquía y 4 de Europa y esto ya lo he subido a Twitter que si no me sigues en Twitter sígueme en Twitter pero vamos a hacer un rápido repaso con lo que yo creo que va a ocurrir ¿vale? esta ya es mi predicción final ya la he hecho ya la subí el otro día a Twitter así que bueno ha habido mucha gente de hecho Starsol el jugador de ahí se me puso J bro go to sleep en plan J ¿qué haces poniéndonos perdiendo? pero bueno esto es lo que yo creo que va a ocurrir ¿vale? os cuento las cosas Team Liquid contra Fanatic un partido que se está repitiendo mucho a Best Top 5 Liquid puede ganar a Best Top 3 yo creo que Fanatic no tiene rival contra o sea no tiene rival me refiero no gana Liquid ¿por qué? porque los 3 mapas principales de Fanatic son bajones que los de Liquid entonces eso puede cambiar en Breeze puede cambiar en Split pero si los 2 banean Breeze hasta luego porque Liquid es cierto que jugó en Breeze pero no hubo buenas sensaciones contra el equipo de Team Finance Fanatic perdió contra el equipo de Wave Esports y no les veo yo jugando en Breeze sinceramente creo que lo van a banear y por otra parte creo que ese Split puede salir a jugar como ya pasó contra el equipo de Sentinels así que veremos a ver lo que ocurre pero yo creo que Fanatic sale como claro bueno como claro tampoco como ligero favorito en el partido de abajo creo que este es un partido cuidadito que cuidadito Guild contra B10 B10 es cierto que viene de ganar el Summer Qualifier del Open de Francia ganó por 3 que son el equipo de Megastitude pero bueno viene en horas bajas de hecho mucha gente ya lo daba como que iba a perder contra Team Finance pero bueno yo creo que Guild Esports viene una dinámica muy buena creo que viene jugando muy bien y creo que se puede llevar este partido en la parte de abajo los dos favoritos para mí tanto G2 como Aysen yo creo que se van a llevar la victoria el partido contra contra Riggs y G por parte de Aysen creo que no tiene ninguna historia creo que va a ser un 2-0 bastante sencillito y por parte de G2 vuelve el partido que todo el mundo quería esos dos equipos que tenían la hegemonía en Europa y vuelve a repetirse este gran partido así que bueno veremos a ver yo creo que G2 viene demostrando bastantes cosas y creo que va a conseguir llevarse la victoria en la parte de arriba Fnatic contra Guild Esports ya es un partido que se ha repetido si no me equivoco creo que ya se ha jugado un par de veces y las dos se lo ha llevado Fnatic creo que va a seguir esa racha y en la parte de abajo G2 contra Aysen para mí uno de los mejores partidos que se puede ver en Europa voy a poner vencedor a G2 pero Aysen se lo puede llevar perfectamente o sea no me digáis que tal no yo he visto cosas en G2 que hacía mucho tiempo que no veía pero Aysen puede ganar perfectamente a G2 sin ninguna duda luego en la Upper Final al mejor de 3 creo que G2 se lo puede llevar creo que se lo puede llevar no lo sé pero bueno ya lo hemos visto el último partido fue un 2-0 por parte de Fnatic y bueno eso es lo que yo veo en la Upper Final por parte del Lower Bracket tengo un Team Liquid contra V10 que está bastante chulo pero creo que se lo va a llevar Team Liquid un fanplash contra RixiG que creo que se lo va a llevar fanplash donde perderá contra Guild Esports es lo que yo creo que va a pasar ya lo digo y en el partido de Aysen contra Liquid un auténtico partidazo que no hemos visto ningún Aysen contra Liquid y cuidado el duelo entre Sine y Skrim porque puede ser una locura creo que Aysen se puede llevar el partido eso sí en 3 mapas ya os lo digo yo en la Lower Round creo que Aysen puede vencer a Guild bastante sencillito y en la Lower Final Aysen he puesto que gana Fnatic he puesto que Aysen gana Fnatic ese partido nos quedamos con ganas de verlo hubo un partido de Seedin que se lo llevó el equipo de Aysen por 2 a 1 si no me equivoco pero cuidadito con eso y por otra parte el equipo de G2 contra Aysen que creo que se va a llevar esa Gran Final aunque no sirva para nada pero creo que al mejor de 5 creo que G2 puede ser más regular así que este es mi piquem esta es mi predicción sobre Europa muchos estaréis de acuerdo otros muchos no así que quiero ver la vuestra y aquí tenemos la más difícil de todas yo es que aquí no sé me voy a mojar me voy a mojar pero yo de verdad que en NNA lo que pasa en NNA es que vosotros sabéis la cantidad de equipos que han quedado eliminados del top tier o sea es una locura o sea es una auténtica locura así que bueno vamos a ponerlo y veremos a ver lo que sale en primer lugar Versión 1 contra Hunter Strieffs el equipo que se clasificó a Masters contra todo pronóstico contra Hunter Strieffs el equipo que ganó la First Strike y siempre suele rendir Hunter Strieffs creo que lo de Versión 1 fue Flor de un día vienen jugando muy bien es cierto pero creo que fue Flor de un día además no está jugando Celsis un jugador muy importante en el equipo y está jugando Tiff un jugador que fue un descarte de Luminosity un equipo que sin más por lo que yo voy a poner que va a ganar 100 Strieffs luego pasará y ganará Versión 1 sobrado pero creo que 100 Strieffs se lo va a llevar no lo sé la verdad Envy contra Pioneers Kansas City creo que Envy debería de ganar Pioneers Kansas City que viene de ganar Immortals un equipo que ya sabéis que cambia 17 veces de roster también me de ganar Virtuoso un equipo que se cargó a equipos como NRG pero yo creo que Envy puede llevarse el partido Exet contra Ryze es un 50-50 o sea este partido es un 50-50 es que se lo puede llevar cualquiera Ryze viene de cargarse a Cloud9 y Exet viene jugando muy bien voy a poner a Exet porque tiene más nombre que Ryze pero es que se lo puede llevar perfectamente el equipo de Ryze Nation así que voy a poner a Exet pero puede llevárselo Ryze perfectamente Sentinels contra Genji no debería de haber duda Sentinels creo que es el equipo que va a ganar incluso estos challengers así que lo voy a dar como claro favorito sí sí claro favorito en el lower bracket versión 1 creo que se puede llevar la victoria ante Payone descanser city aquí sí que veo superior al equipo de versión 1 y por otra parte Ryze o Genji es que es otro 50-50 es que es otro 50-50 voy a poner ganador a Genji por el nombre os lo vuelvo a decir por el nombre porque puede ganar cualquiera de los dos es que Ryze no he visto ningún partido viene de ganar a Cloud9 pero no tengo ni idea de cómo juegan así que no puedo decir nada Genji sí que les he visto así que voy a poner a Genji en la parte de arriba creo que se va a repetir esa upper final que ya hubo en los challengers de clasificación ese 100 Thieves contra Sentinels creo que va a ser un auténtico partidazo y si vuelvo a ver volveremos a reaccionar en el canal y en esta parte del cuadro que versión 1 y Envy se lo van a llevar así que veremos a ver ese partido porque este partido yo me acuerdo que este partido decidió una clasificación o sea creo que si ganaba Envy iba a los Masters o luego se enfrentaba contra Cloud9 o algo así pero bueno versión 1 contra Envy Envy viene jugando muy bien Envy viene jugando muy muy bien pero voy a dar favorito a versión 1 ¿por qué? no lo sé no lo sé Envy o versión 1 Envy o versión 1 no lo sé gente voy a poner a versión 1 por el nombre ¿vale? pero es que no me gusta la composición con Tiff o sea es que han cambiado a Celsis que era el Centinela por ¿era Centinela o el Smoker? ahora mismo no me acuerdo no, Vanity es el Smoker Celsis es el Centinela por Tiff que es un jugador totalmente agresivo han tenido que cambiar todas las composiciones han jugado no lo sé no les veo totalmente y Envy sí que viene trabajando muy bien Envy tío voy a poner a Envy voy a poner a Envy por los cambios de roster voy a poner a Envy por los cambios de roster aquí va a ganar Sentinels aquí va a ganar 100 Thieves y aquí va a ganar Sentinels pero es que ese partido entre versión 1 y Envy es que no lo veo nada claro gente es que no lo veo nada claro de verdad os lo digo así que bueno claro candidato Sentinels pero los partidos del medio no sé qué decir así que estas son mis predicciones de esos cuatro torneos de esas cuatro regiones también está la región de LAN pero no se puede hacer ya os digo que mi favorito para LAN va a ser Six Karma junto con Infinity Esports yo creo que la final va a ser Six Karma contra Infinity Esports así que ya os lo digo se va a repetir creo que Border Monster va a dar guerra pero lo demás no creo que sea un gran problema para estas dos entidades así que gente espero que os haya gustado quiero ver vuestras predicciones quiero que me las pongáis por Twitter cuando veáis este vídeo me vais a Twitter y me ponéis arroba Jflex esta es mi predicción de Turquía esta es la de CIS esta es la de Europa y esta es la de NEA y quiero que me lo pongáis por Twitter a ver cuántos de vosotros acertáis así que gente espero que os haya gustado este tipo de vídeo esta nueva serie que va a comenzar lo haremos con todos los main events que estén disponibles y esto es todo mañana vuelven las reacciones dos reacciones que vamos a tener el día de mañana vamos a reaccionar ese Team Liquid contra Fanatic y ASG2 contra Fanplusfenix los dos mejores partidos de mañana los vais a tener en el canal con mi voz con mi ilusión y con todo espero que os haya gustado que dejéis un pedazo de like que os suscribáis si no estáis porque me ayudáis muchísimo y nos vemos en la próxima mañana en un nuevo vídeo os quiero mucho nos vemos hasta la próxima chao chao chao